A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las viejas, yo por eso me quejo y me quejo porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que no gacha las cosas del gobierno. Hola señoras y señores, bienvenidos a todos. Hoy para mí es un honor poder estar entrevistando a un colega, a un grande del periodismo nacional. Del otro lado me acompaña Luis Gazulla, periodista político de investigación, él es director del portal Periodismo y Punto, columnista de varios medios, de varios sitios, ahora nueva incorporación al diario La Nación, ya vamos a estar hablando de eso, pero vamos a entrar de lleno a su último trabajo, a su último libro, titulado Érase una vez en Argentina, el plan de Cristina Kirchner para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Mauricio Macri. De la resistencia acá al lobista Fernández, de Maldonado al operativo Puff. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Presto, no, gracias a vos por invitarme, gracias. Y antes que nada, mi solidaridad por todo lo que pasó, el mal momento, el mal trance, y esta obsesión y persecución a los periodistas que dicen cosas que incomodan al poder. Así que, nada, lo que te dije en anterioridad te lo reitero. No, por favor, muchísimas gracias. Arranquemos con el libro. ¿Cómo es esto de Érase una vez en Argentina? ¿Qué es Érase una vez en Argentina, Luis? Es como la historia de la mafia. Vos seguramente viste o conocés la película Érase una vez en América, aquella vieja película de los 80 en la que está Robert De Niro, y en la que llega la mafia, o es la historia de la llegada de la mafia a los Estados Unidos. Bueno, el libro se basa, tiene mucho de cinematográfico, porque la verdad que la historia reciente argentina es una historia casi digna de Netflix, ¿no? Tenés mafiosos, tenés mujeres despechadas, tenés arrepentidos, tenés asesinatos, tenés tiranos. De facto hay pocos héroes, ¿no? Y también el libro, el prólogo del libro, está inspirado en esta concepción de las películas de Tarantino, en las que en Érase una vez en Hollywood, te cambian el final, te cambian la historia en una realidad paralela, en la que gracias al cine de Tarantino no se producen los grandes problemas de la humanidad. Hitler no logra consumar su plan macabro, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, gracias al cine de Tarantino, pero acá en Érase una vez en Argentina no tenés esos héroes, tenés villanos, y la realidad paralela es la de los kirchneristas, el relato. Y hay relato que sobra, y este libro trata de destruir ese macabro relato en el que te armaron causas, te inventaron noticias, te armaron operaciones, y tuviste, por primera vez en la historia argentina, un sistema de medios de comunicación dispuestos las 24 horas del día a tirar mierda, a inventar cosas, a vender pescado podrido. No tuviste un 678, tuviste cientos de 678. Claro. Bueno, vos sabés, se lo digo a la gente que está del otro lado, no quiero ser autorreferencial, porque detesto, es autorreferenciar la cosa, pero a mí nunca me había pasado, hasta que me pasó. Y ver la maquinaria del poder K contra una persona es terrible. Hablo de mi caso porque no sé cómo será, digo, todo lo hemos visto en el caso, bueno, a vos te han dado, pero también podemos ver el caso de Majul, el hostigamiento a Jorge Lanata, y a tantos periodistas más que uno puede coincidir en todo, coinciden en algunas cosas o no coincidir en mucho o en nada, pero digo, cuando el Estado, porque eso es una parte de la maquinaria del Estado, que se hace muy difícil luchar contra eso, y más nosotros, ¿no? Pero además el Estado te dice qué es noticia falsa y qué es real. Por ejemplo, el Estado en este año, nosotros en el portal, me dijeron que los barbijos y el alcohol en gel de Luana Volnovich era una fake news que lo había comprado caro. Y después salió la propia titular del PAMI a decir, bueno, lo compré al precio que conseguí. Entonces, ¿cuál era la noticia falsa? Lo compraste caro. Después, que la vestualista de Fabiola Yáñez era mentira que lo había pagado el Estado. Después dijeron que sí, cuando mostramos los papeles oficiales. Que no la conocían. Después les mostramos la foto viajando a Israel al lado del vocero de Alberto. Bueno, no nos dimos cuenta que estaba ahí. Pero eran cinco y estaba ahí, no te diste cuenta. O sea, ellos desmienten, ensucian, intentan silenciar, apretar, y lo que generan, sobre todo, fundamentalmente, es que instalan una mentira, y que después los trolls del Instituto Patria, porque ellos tienen obsesión con los trolls, y los trolls los tienen ellos, reproducen y reproducen y reproducen el engaño. Y es el día que a mí lo único que me da temor, lo único, nada más, es un loco suelto en la calle. Porque me ha pasado algún pelotudo que te dice, ¡Eh! Te juntabas con D'Alessio, pelotudo. ¿Dónde sacaste eso? ¿Lo sacó un atorrante de C5N sin una sola prueba? Y cuando lo llamás por el teléfono le decís, ¡Che, escúchame! ¿Dónde está eso en la causa judicial? ¡Es mentira! ¡Tomemosle un café! Te dejan plantado porque no pueden constatar, porque no buscan la verdad, buscan operarte, ensuciarte, difamarte. Bueno, hablábamos, hace un tiempo entrevistábamos a Santoro, que él lo está viviendo en carne propia esto, y como el kirchnerismo durante las elecciones casi lo advirtió, vamos a ir por Santoro. Creo que Santoro era una de las fichas más buscadas por el kirchnerismo. Pero hablando del tema de lo que chequea el Estado y lo que te dicen los grandes medios que es verdad y que es mentira, hay un sitio que se llama Chequeado. ¿El Chequeado juega mucho con eso? Sí, a mí no me gusta Chequeado. No me gusta porque habría que chequear de qué manera Chequeado se banca, ¿no? Cuando Chequeado recibe plata que pagamos todos nosotros y chequeás una parte sí, otra no. A mí no me gusta. Lo de Santoro no me gusta porque además ha sido tendencioso, no tuvo las ganas de chequear a un gobierno y a otros no tuvo tantas ganas de chequear. A ver, si realmente tuviesen ocho horas por día para trabajar, tendrías todos los días para sacar un Chequeado hoy. Porque es el gobierno en el que lo único que funciona es el Ministerio de la Impunidad, de la Venganza y de la Propaganda. Todos los días inventan algo, todos los días te inauguran una obra que no hicieron ellos, todos los días una información falsa, todos los días una operación. Y a Santoro le pasó de todo. Yo no voy a ser abogado defensor de Santoro, me ocupo bastante en él hace una vez en Argentina del caso Dolores y del caso Santoro. Pero a Santoro, como a Stornelli, no les pasó lo que les pasó por juntarse con D'Alessio. Les pasó lo que les pasó por su trayectoria previa, porque molestaron al kirchnerismo. Y les hicieron una cama, al fiscal Stornelli les hicieron una cama, y a Santoro la verdad que lo intentaron destruir. Un solo ejemplo, el lunes pasado entrevisté a la abogada de Echeves, el supuesto chacarero que nunca más volvió al país, que nunca más declaró en Dolores, que, bueno, si tenía miedo del gobierno de Cambiemos, hay que avisarle que hace 11 meses gobierna otro signo político, y no quiso volver. Y la abogada decía, no, no hubo extorsión, Stornelli no extorsionó, pero está procesado por otros delitos. ¿Y qué hacemos con el zócalo extorsionelli? ¿Eso no es presión mediática? ¿O la presión mediática solo tiene color y es el grupo Clarín? Claro. Bueno, a mí todavía me llama la atención cómo resiste el relato, cuando, por ejemplo, el kirchnerismo dice, Clarín juega contra la democracia. A ver, Clarín acaba de tener un salvataje económico, quizás uno de los más pequeños entre todos los grupos, por ejemplo, Telecom también tuvo un salvataje económico, a pesar de ser una empresa internacional, del gobierno. Digo, hasta en esas cosas todavía el relato sigue sobreviviendo. El reparto de pauta publicitaria de los primeros seis meses de Alberto Fernández es muy llamativo, sobre todo con los portales más militantes, kirchneristas. A ver, yo no pido pauta, no me interesa, no me interesa, pero la verdad que me da por las pelotas que un portalcito de cuarta que tiene cuatro veces menos visitas que el mío reciba una fortuna como es el cohete a la luna y que encima no te digan una verdad, una, una. Este gobierno le ha puesto pauta al Grupo Clarín, se notó en los primeros tiempos y en la propia campaña que bajaron el pie del acelerador, me parece que la recesión económica, el desempleo, y además un contrato de lectura, porque eso es lo que no entiende el fanático, hay un contrato de lectura. Yo si saco un libro, era hace una vez en Argentina, con la tapa de Macri, como me pasó, como en el anterior, el de la obra pública, este fue un error para mí. ¿Por qué? Porque los puse a Cristina y a Macri, a los dos. Y hay cosas reprochables de Macri, pero no lo podés comparar con Cristina en materia de corrupción en la obra pública. Y ese es un contrato de lectura, porque a nosotros, a vos, tenés un público más cercano a una cierta ideología. Y vos el día de mañana decís, no, a todos los que me siguen a mí son una mierda. Y es un contrato de lectura. Ahora, vos, el contrato de lectura está basado en la credibilidad y en la verdad. Eso es lo que rompen los mercenarios de C5N, que les han vendido pescado podrido a sus fanáticos y los han alimentado en una vorágine sin precedentes para mí. ¿Vos sabés que, vuelvo a lo mismo y más que estamos hablando del tema de los fanáticos, me escribe, cuando pasa todo lo mío, me escribe un periodista muy conocido y me dice, colega, te están dando desde la mañana y yo estaba preocupado, dije, no voy a poder volver a salir a la calle. Y él me dice, no, pará, pará, calmate. Porque desde la mañana que estoy revisando todos los portales, y esto, agradecé que no es el 2013, 2014, ya no tienen la fuerza de choque que tenían antes en las redes. Y creo que eso también tiene que ver con el ataque a nosotros, a vos, a mí, a tantos más que nos movemos. El mayor movimiento está en las redes sociales. Al gobierno le está costando entrar en el juego de las redes. ¿Vos nos notás eso? Ellos, lo que pasa es que no tienen contenido. Vos podés producir 700 millones de noticias. Sí. Pero tenés que tener un público que esté dispuesto a comprarlo. Vos podés comprar el guión de Farinha, podés comprar la extorsión de D'Alessio, podés comprar esto, pero lo podés comprar por un determinado tiempo. No pueden pasar dos años, y me seguís hablando de D'Alessio y el espionaje M, dos años, mientras que la recesión es la más grande de la historia argentina. El desempleo crece a 13 puntos, la pobreza supera los 40 puntos, el dólar se dispara, te devalúan todos los días un poquitito, te aumentan las naftas, la heladera no te la llenó, no te llenó un tupper. Entonces, no te digo al fanático, la clase popular del conurbano le chupa tres huevos y Macri espió a alguien, porque te dicen todos espiaron, todos hacen espionaje. No me interesa. Estoy podrido de ver que todos los días el gato silvestre me habla de la corrupción macrista. Hace un año que gobierna, muchachos. Pónganse a hacer algo. Y además, algo que es una gran diferencia. Macri, o el que sea, el PER, Nicolás del Caño, el que sea, no apareció con José López tirando los huesos en el convento, ni el video de la rosadita. La corrupción fue televisada del kirchnerismo. Lo vimos todos. Lo vimos todos. La caja de seguridad repleta de dólares de Florencia no es un invento de manieto. Existió. Y no te podés pelear, chocar contra la realidad. Ese es el problema que ellos tienen. Y cada día queda más evidente. A mí me lo decía un productor de estos programas de mierda del C5N. Me decía, ¿sabes lo que pasa a ustedes? No le pegaron a Macri. Ah, entonces es una venganza. Vos me operás a mí, me inventás cosas porque yo no le pegué a Macri. ¿Quién te dijo que yo no le pegué a Macri? ¿Quién te lo dijo? Si a la economía, todos los días lo matábamos a Macri por la economía. No, de la economía se podía hablar. Hace poco le dije, pero escúchame, hace 10 meses, ¿cuándo van a hablar de la economía, Alberto? ¿O la culpa de quién es? ¿Cuándo? ¿Cuándo arrancás? ¿No vas a arrancar nunca? Porque sos un empleado de un tipo que tendría que estar preso. Tal cual. Yo en esto creo, Efe va a ser periodismo de periodistas, pero digo, ahora que las aguas están un poco más calmas y ya pasó toda la locura electoral y ahora yo lo veo en mucha gente que dice nos equivocamos con ir tanto al hueso y hacer comparaciones casi estúpidas de una gestión y la otra. Pero, por ejemplo, yo veo el caso de Marcelo Longobardi. ¿No? Marcelo tenía editoriales que hablaba de un Alberto moderado. Digo, ¿no crees que... Y estamos hablando de Marcelo Longobardi un tipo que sabe, que conoce el poder, que los conoce a estos tipos. ¿No crees que fue más que un deseo lo que quisieron hacer? Quizá es medio infantiloide, quizá es medio infantiloide el razonamiento mío, pero digo... No, te entiendo a donde apuntas, Presto. Marcelo Longobardi a mí me gusta escucharlo, necesito como periodista, todos lo escuchamos, pero me parece que él es la voz casi del círculo rojo. Y el círculo rojo quiso venderle a la sociedad, se cansó de Macri rápido y le quiso vender lo que Cristina le vendió a ellos, que es soy buenita, volví por la gloria y Alberto es moderado. Cualquiera, con dos dedos de frente, mi hija de 14 años y mi hijo de 8 se daban cuenta que la gente no cambia, la gente empeora. ¿Por qué carajo Cristina iba a volver por la gloria y no por la venganza? Ese sector del periodismo se comió una galletita enorme y por eso a los periodistas que no le dieron un segundo de tiempo, de vía libre, no le dieron un espacio de confianza a este gobierno, porque este no es un nuevo gobierno, es un gobierno que hace 13 años y meses que gobierna, es una continuidad, un recreo de otra cosa que fue Macri. Esto es lo mismo que diciembre de 2015. Ese periodismo que no le dio esa confianza al frente de todos le va bien con la audiencia, a vos te va muy bien, a mí en el portal he logrado sobrevivir a pesar de despidos, de listas negras y demás, de todos estos fascistas que nos gobiernan, a Feynman le va bien, a Bobby Checopar le va bien y a Corea del Centro le va para el culo porque es más aburrido que chupar un clavo. o sea, es más divertido a Mary sesionar. Es un desastre el centro, es un esbole porque quieren quedar bien con Dios y con el diablo y no podés quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Sabés qué? Terminás quedando bien con el diablo. ¿Y por qué creés Luis que vos decías un sector del periodismo o el círculo rojo se cansó rápido de Macri? ¿Por qué creés que yo tengo una teoría? Creo que se habían depositado muchísimas más esperanzas en el gobierno de Candiemos que en el quillerismo. Entonces creo que eso también los errores económicos sumados a algunas cosas a la tibieza se puede decir eso le pegó más fuerte a la gente que es a ver los bolsos de López de Cristina. Digo, pero ¿por qué creés que el círculo rojo se causó tan rápido de Macri? Hay varias razones para mí. Una de ellas es la que vos decís la económica. Otra que los intereses del gobierno no fueron para el círculo rojo más allá de lo que te decía el quinerismo. No fue un gobierno para los ricos. Fue un gobierno que en realidad fue contra los intereses de todos porque a todos más o menos les fue mal. Y sobre todo en el círculo periodístico porque no se bajó la cantidad de pauta publicitaria que bajá el quinerismo. El quinerismo te compra voluntades. El macrismo no tuvo medios macristas. Más allá de lo que diga el fanático K, decime dónde están los medios macristas. ¿Dónde están los periodistas macristas? Es un invento de los periodistas macristas. Y lo otro es la causa cuadernos. La causa cuadernos. A pesar de Macri, Macri no quería saber nada con la causa cuadernos, pero dejó actuar a la justicia. La causa cuadernos va contra el círculo rojo. Faltaba investigar si Buenavío seguía vivo y si seguía gobernando un espacio político que no eran los K, la pata financiera. Y si investigaba la pata financiera cambiaba este país. Cambiaba. Los banqueros. El día que vaya un banquero preso en la Argentina, y no por una persecución política ni lawfare, sino porque se la chorearon todas, cambiará el país. Pasando un poco al gobierno, te voy a ir llevando de un lado al otro. Donde quieras. ¿Cómo ves vos al gobierno? Se habla tanto y hacemos tantos análisis, pero vos, ¿cómo lo ves? Digo, ¿se puede hablar de un Alberto que está perdido, una Cristina que está desesperada por solucionar sus problemas judiciales? ¿Vos cómo ves esto? Mal. Lo veo con un posible estallido social a la vuelta de la esquina. Veo un gobierno que, excepto un milagro, y el milagro es que no haya elecciones, va a perder las elecciones legislativas del año que viene. Veo que nos estamos empobreciendo todos, que no tienen plan. Lo único que, el único plan que tienen es el de la impunidad, la venganza y la propaganda. Y tienen un problema que fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo que hay algunos fiscales y jueces que van por la gloria, que ya les importa todo tres pito y que les perdieron el miedo. Ya está, ya mataron a uno, ya mataron a Nisman, ya pasó lo que pasó con Fabián Gutiérrez, ya está, ya está, no podés, no hay manera. El miedo se rompió. Hoy una viejita de 80 años te va y te golpea con el bastón y la cacerola. No tiene problemas en ir a cacerolear la Cristina en Recoleta. Se rompió el miedo. Por eso que paren un poquito con la provocación porque puede terminar mal la historia. Y no es una amenaza, es la lectura de la historia mundial. Claro, vos sabés que hablando con, vamos a decir, un dirigente, un dirigente muy importante respecto a todo lo que han pasado en estos últimos meses, me decía Presto, hay que bajar un poco los ánimos porque lo que está buscando el kirchnerismo es esto, es conflicto social. En La Rosada ya están hablando de enfrentamientos de los posibles muertos, sobre todo en provincias de Buenos Aires, porque uno a la oposición que le dice, chicos, despierte, y muchos te dicen, no, no es que somos tibios, es que no queremos levantar el tono de la discusión porque cuando empiece a haber muertos nos van a tirar a nosotros. Es posible, pero sabés que también te dicen varios dirigentes de la oposición, nosotros no podemos calmar a la gente. Es un milagro que haya habido tantos banderazos sin un conflicto, porque no tuviste conflicto. Vos me dirás, son fascistas, le pegaron al gordo Guasorda, no, pará, y vos te imaginás vos yendo al 17 de octubre rodeado de los gordos de la CGT y diciéndoles, ¿por qué estás acá? ¿viniste por el pancho y la coca torrante? ¿viniste a llorear? ¿sabés cuánto durás? Es un milagro, o sea, yo fui movilero, yo estuve en la marcha y la verdad que en un momento cualquier productor que te quiera un poquito te dice callate la boca, no contestés, silencio, no hagas un movimiento de provocación. O andate, andate, no está para eso. A ver, no estoy justificando nada, que se entienda, pero es la descripción, o sea, es como poner a un hincha de River en la 12, en la bombonera, ¿vos te pensás que lo van a tratar bien? No, y van a hablar con pluralismo, diversidad de voces. Bueno, yo siempre siempre hablé de, yo trato de no nombrarlo y le digo el boludo del buzo azul al personaje este. Todo periodista tiene su ideología, tiene sus gustos políticos, pero es verdad de que muchos que van a una marcha que no comparten tratan de hacerlo con el mayor de los respetos y si ven que la cosa no está se retiran. ¿Hay algo en este personaje que algún día va a salir a la luz? Ya se descubrió que es ñoqui de un municipio, ya se descubrió que amenazó a su expareja, exdiputada, con un arma. Hay algo que los fogonea a esto. ¿Vos no sabés de dónde sale? Muchos hablan del Instituto Patria, que es una criatura de ahí. Nadie es kinerista gratis y el que es kinerista gratis llamen a la jefa, los están cagando. Porque hay trata para repartir para todos. Y sí, la verdad, o sea, mirá, la otra vez hace un tiempo me bardeaba la ex panelista de 678, Mariana Moyano. Ajá. ¿Y qué es? Empecé a ver algunos tweets que hablaban muy bien de Sabrina Frederick. ¿Y qué le encontramos? Es funcionaria del Ministerio de Seguridad. Eso sí, no lo ponés en tu currículum de Twitter, ¿no? Porque tenés el culo suyo, porque es vergonzoso. O sea, una ex panelista de televisión funcionaria, pero igual se llenó de ex periodistas que son funcionarios. Así que, siempre hay un negocio económico y también simbólico, porque este muchacho no lo conocía a nadie y hoy es un show que, por ejemplo, fíjate, porque las redacciones se han llenado de falsos progresistas, ¿no? Incluso en los diarios más destacados de la Argentina. Y lo que te pasa a vos está tratado como el YouTube, el Chanta, esto, el otro, bueno, se deslegitima un poco tu periodismo. Ahora, o a Sorda le pasa lo que le pasa y es, agredieron a un periodista en una marcha opositora. Ah, ¿cómo es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Eso es lo que a mí me jode. Y vos le decís, periodista militante, pará, ¿y cómo te tratan en el derrape? ¿Qué te ponen? ¿Youtuber, mercenario, servicio de inteligencia? ¿Alguna vez te llaman para decirte, che, ¿qué pasó? ¿Pasó esto? No, no te dan nunca el derecho a réplica. Bueno, a mí me pasó hace poco con Tomás Méndez, que Tomás Méndez tiene una causa en Córdoba por la supuesta intervención en la provincia en el año 2013, que lo van, están pisando los talones la justicia de Córdoba a Tomás Méndez. Tomás Méndez durante más de 10 segundos publicó la dirección de la casa de mi madre, donde yo hace más de 15 años que no vivo ahí. Digo, que ahí no salió AD, PAE, todo el otro a repudiar la acción y sí salió a repudiar, por ejemplo, el supuesto ataque a Guasora. Digo, también van a, los grandes conglomerados de medios van a tener que empezar a fijarse qué van a hacer. Yo también entiendo la bronca hacia lo que estamos en las redes porque no dependemos y porque a veces los basuríamos a los medios tradicionales. Pero también los basuríamos, digo, se ganaron el basureo, ¿no? con lo que han hecho estos últimos tiempos. Volviendo un poquito al gobierno, hace un par de semanas ustedes en Periodismo y Punto publicaban una nota muy interesante sobre Máximo Kirchner y el plan de Cristina. No saben lo que es un Kirchner enojado, parece que gritaba Cristina en su departamento de Recoleta y donde hablaban ya de un máximo candidato a presidente, lo cual parece una locura hasta que no lo es. Es una locura, pero Cristina tiene un don, la verdad, es valiente, tiene una astucia importante, es perseverante, me hago cargo diciembre del 2017 después de la victoria electoral en la provincia de Buenos Aires de Esteban Múnrich, debo haber sido uno de los tantos que dijo Cristina está muerta políticamente y la verdad que nos tapó la boca mucho. así que siempre tiene un as en la manga, juega con otras reglas, es como el jugador de truco que te hace trampa, se cartea, pero siempre sobrevive. Así que, bueno, el objetivo de ella es ideológico y además es pragmático que es que el paso final de su carrera política es lograr que un hijo de los 70 o un hijo de los hijos de los 70, mejor dicho, que sea un integrante de la cámpora y el más fiel es Máximo porque ya hay bastantes desencantados con Axel Kicillof, sea el próximo presidente de la Argentina y o posiblemente que acompañe a alguien que sume los votos para nuevamente engañar a ese 10, 15% del electorado que la verdad que es el electorado mí que va y viene y que te puede votar un día Macri y otro día Alberto Fernández creyendo que le van a llenar la heladera que es sorprendente ese electorado pero ese electorado existe, es el electorado Tinelli podríamos llamarlo. Recién hablabas de la cámpora, el kirchnerismo que hizo hacer un invento más allá de Axel Kicillof de poner a alguien duro de la cámpora que es Mayra Mendoza en Quilmes y el invento le está saliendo muy mal. Recién hablaba hace unos días con gente de Quilmes exfuncionarios y me decían es impresionante la cantidad de dinero que le están bajando a esta mina y no puede solucionar nada, es incompetente por donde se la mire. Digo, pueden ser que tengan la caja pero no saben gobernar. Digo, me refiero a la gente de la cámpora. No, porque además ellos tienen un problema con la realidad. Ellos no son peronistas en la práctica porque, ¿qué te decía Perón? La única verdad es la realidad y ellos se pelean con la realidad. Ellos son de la doctrina 678 de si algo malo pasó lo tenemos que ocultar. Si lo mostramos le estamos haciendo el juego a la derecha. Entonces la tragedia de la once hay que taparla. Entonces los inundados de la plata hay que ocultarlos. Se pelean con la realidad y entonces van a lo simbólico. Lo único que importa es lo simbólico, es el significante más que el significado. Es como una cuestión semiótica lo de los chicos de la cámpora. Y además reproducen las mismas prácticas que denostan del peronismo. ¿Qué hacen? El bolsón de comida, el pobrismo, el ir a ponerle un plan a la señora del comedor, bajarle recursos, plata, plata, pero vos tenés que tener una estrategia, un horizonte, un plan y la verdad que es muy difícil gobernar un distrito como Quilmes. No fue fácil para Martignano Molina que también dejó mucho que desear, pero es difícil porque es uno de los distritos con más villas miseria del conurbano que te explota de problemas, sin cloacas, sin agua potable, un montón de cosas que están mal. Una desigualdad enorme. Bueno, es la gran fábrica de pobres y la gran máquina de ganar elecciones que inventó el peronismo a finales de los 80 o en realidad a comienzos de los 90. ¿Es posible que vuelvan a ganar o no? No se sabe. No lo sabemos. Recién me hablabas de que la cámpora no puede alinearse a lo que es el peronismo que ahí tiene el desencaje y a mí me llama la atención como personajes nosotros hace un par de me creo un mes y medio o dos meses lo entrevistamos a Guillermo Moreno es impresionante escuchar hablar de Guillermo Moreno ahora y tratar de socialdemócrata de Alberto Fernández digo ¿no crees que hay como un plan dentro del kirchnerismo de que se hagan personajes haciéndose pasar por ultra de derecha o del peronismo ortodoxo por ejemplo Guillermo Moreno Sergio Berni como para darle una alternativa en las próximas elecciones y en realidad son personajes armados En este que está ahí del 2012 en el negocio de los derechos humanos está la historia de Moreno ¿por qué la bronca con Alberto? Porque Moreno tuvo varias cositas en Sueños Compartidos con Marta Cascales quien fue la apoderada de Meldorec y se firmó 125 empresas en un día deja mucho que que desear Moreno pero también en Egras una vez en Argentina me meto con Moreno porque yo estuve en el programa con Mauro Viale en junio del 2016 en el que Moreno dijo la barbaridad la barrabasada que la verdad que me hago la autocrítica de no haber dicho nada porque ya estábamos fuera de aire pero era para era para interrumpir y decir algo dijo ese día que Macri era peor que Videla porque le sacaba la comida de la boca a los chicos que era un genocida iban cinco meses de gobierno y ahora ¿qué dice? bueno ahora dice un montón de cosas también pero no lo dice tanto porque lo siente yo creo que lo dice por despecho a a los Fernández él ha quedado como un símbolo del kirchnerismo malo y bueno él dio todo y no le garparo no le garparo si le garparo Moreno cambia para mí no le creo nada ¿y con Bernie qué opinás? y Bernie es la salida reaccionaria del kirchnerismo ¿no crees que la contracara que le pone el kirchnerismo a cambiemos con Bullrich por ejemplo? sí pero hay que ser bueno el electorado Tinelli quizá lo compra porque vos fíjate en estas últimas horas matan un colectivero en la matanza y el tipo va a solucionar el problema cuando es el ministro de seguridad o sea es una locura es una locura el tipo se hace de mediador con los canales de televisión además que bajan Pauta lo loco porque te hace el show de Rambo te hace si va calzado cuando no hay libre portación de armas es una locura y nadie le ha preguntado por eso es el tipo que estuvo en el departamento de Nisman que explique eso que explique que así hay violando todo tipo de dilución de poderes tal cual tal cual vuelvo a lo mismo Luis ¿cómo lo ves Alberto en todo esto este quilombo lo veo mal pero él está él está hecho en un sentido él ya cumplió su sueño es presidente todo lo que venga después es una bendición de Dios y de ella o sea Dios ya está ya cumplió su sueño a diferencia de un gobierno radical o de cambiemos que sufren el poder los peronistas lo disfrutan más allá de si Alberto es o no peronista viene de una rama más liberal más cercana a otra cosa en realidad es un gran camallón es el cínico es la primera vez que un operador llega a la presidencia un operador lo que no pudo Nocilia lo que no pudo Manzano lo logró Alberto Fernández mi libro arranca con la historia del cinismo y es la historia de Fernández y Fernández dos cínicos dos mentirosos compulsivos y Fernández vino para darle la impunidad a Cristina es su objetivo lo demás como queda en los manuales de historia le importa tres pitos es un tipo que hasta hace dos segundos te decía vos kirchnerista fanático que lo defendés que eras un pelotudo en Twitter es un tipo que es capaz de llorarte nosotros le hicimos el móvil cuando se difundieron el trascendido de la discusión en un restaurante que él estaba con Fabiola y de llorarnos y decirnos me vinieron a agredir y después aparecían las imágenes que él lo pechea a un jubilado semi borracho es un tipo capaz de decirme en el libro de la obra pública los negociados de la corrupción cuando meses después ya estaba yendo a ver a los presos políticos entre comillas para traficar información que le daban en Comodoro Pide a causa de los cuadernos o sea no le podés crear nada no le podés comprar un auto usado no tiene credibilidad y ese es el problema de la Argentina la Argentina no va a salir porque es un país que está devaluando el peso pero sobre todo la palabra no nos cree nadie nadie entiende cómo gobierna Cristina Fernández de Kirchner no se entiende bueno la imagen internacional desde otra vuelta hace un par de semanas hacíamos un informe sobre cómo el mundo lo desventía cada dos minutos en las cadenas nacionales cuando él hablaba del tema de los infectados de cómo el mundo lo había manejado y se ponía como ejemplo pero además de eso un país que cada vez se acerca más al que cada vez se acerca más a ver que ya somos un riñón del régimen comunista chino y se aleja del mundo ¿crees que esto va a ser muy difícil después de despegarnos de todo esto? cuando si algún día cambia el gobierno va a ser muy difícil porque fue difícil en diciembre del 2015 Macri fracasó también porque nunca antes en la historia argentina tuviste una oposición antidemocrática antisistema y que todos los días te operaba de una manera roñosa escandalosa te hicieron tirar muertos te inventaron un desaparecido te hicieron campañas internacionales te difamaban constantemente te armaban causas te tiraron una tonelada de piedras en el Congreso te inventaron otro jubilado que se que se mataba por la crisis de hambre en el en el PAMI del Mar del Plata nosotros me acuerdo en aquel momento contamos cuánto ganaba el jubilado y que el jubilado se había pegado un tiro por una cuestión personal ganaba muy bien pero bueno te inventaron que la ruta de los bolsos era la ruta de Calcaterra y de o sea dijeron cualquier cosa pero sobre todo nunca reconocieron al otro como legítimo como legal para ellos el opositor que llegó al poder en este caso fue Macri era un invento de mañeto de la mafia de Comodoro Pi y de mentes que estaban confundidas la clase media engañadas entonces era una estafa electoral por lo tanto los únicos que pueden gobernar son ellos yo no sé cómo resolverá la Argentina el problema de tener un 30% del electorado ese núcleo duro que no creen en la democracia que hay que volverlos a mandar a instrucción cívica no la entienden no entienden lo que es la república no entienden lo que es la división de poderes es un problema ningún país puede avanzar de esa manera no hay manera y bueno acá también juegan un rol muy importante los gobernadores ya sean peronistas o no peronistas digo vos crees que están soltando un poco la mano los gobernadores o están empezando a levantar otros teléfonos viéndola que se viene lo que pasa es que los gobernadores cuando apoyaron algunas de las locuras de Cristina en los últimos tiempos para mí están al borde del abismo acompañándola porque fundamentalmente son tan mediocres que se conforman con perpetuarse en sus feudos para siempre no les importa otra cosa que su pequeña caja y el peronismo no ha logrado por ahora construir un sucesor a los Fernández sobre todo a Cristina y a la Cámpora no hay nadie que se anime a decir pará el peronismo es otra cosa dejémonos de joder con el lawfare los presos políticos y tus causas judiciales dejáme linchar vayamos un sistema productivo hagamos otra cosa están todos demasiado apichonados porque son todos una banda de ladrones y además han utilizado la cuarentena como una gran manera de control social los Gerardo Zamora los Jorge Capitanich los Gilder Frank los Mansur los Mansur es una gran manera de controlar socialmente a la población pero ojo porque por primera vez empieza a haber manifestaciones importantes en localidades de Santiago del Estero andá a manifestarte en Santiago eso está pasando en la Argentina o en Formosa que tuvieron que cerrar la plaza y la gente fue igual digo también esto está quizás queda mal decirlo pero quizás necesitábamos esto o un sector lo necesitaba digo Correpi habla de más de 90 muertos en manos del Estado con el poder que les dieron a los municipios y a los gobiernos provinciales donde a las policías se les está yendo de la mano policías que no están entrenadas para contener sino para reprimir y acá las consecuencias de niños de 10, 12 años detenidos por jugar en una plaza hasta muertes muertes podemos hablar yo siempre digo y lo nombro parezco un disco rayado porque no puedo entender dónde están esas grandes hordas del supuesto feminismo argentino por ejemplo Magali Morales una madre que salió a comprar pan y manteca para sus hijos y terminó horcada en una celda de San Luis punto o sea no hay más explicación entonces digo simplemente por romper la cuarentena ¿crees que cuando pase esto van a tener que hacerse cargo de los muertos y este genocidio económico algunos funcionarios? yo no sé cómo va a terminar esta historia la verdad que no lo sé yo trato de ser optimista en el sentido que me da la sensación que hay un sector cada vez más importante de la opinión pública de la sociedad que se dio cuenta que con esta gente no hay futuro posible y empieza a decir che pará el otro no era tan malo por lo menos por lo menos no se nos calaba de risa y nos mentían en la cara cada dos por tres no nos provocaban tanto no nos mostraban su riqueza no nos mostraban su impunidad es tan evidente hoy la Argentina práctica a ver tenés una vicepresidenta que no tuiteó nunca sobre la cuarentena sobre el coronavirus que no tuiteó nada de la pobreza de la inseguridad alguna cosa para hablar de la represión de la reta por un conflicto hace poco en un aniversario de Santiago Maldonado pero no dijo nada de Luis Espinosa no dijo nada de Facundo Asturillo en la provincia de Buenos Aires no dijo nada del caso que vos mencionabas en San Luis no dijo nada de los Cuom no dijo nada de Gildo Infrán no dice nada y después su preocupación de lawfare presos políticos ña 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 para finalizar muchos dicen hay que estar atentos a las próximas cuatro semanas llega diciembre tenemos bueno como vos bien lo decías caída de gente sin empleo pobreza niveles históricos niveles nunca visto sumado al confinamiento porque esto ya no es una cuarentena digamos no se puede tapar el descontento social y con calor el mal humor se agrava vos sin hacer futurología pero viendo todo esto como un pequeño análisis ¿cómo es esto para dentro de cuatro semanas para diciembre? con un gran conflicto social con una interna peronista con más tomas de tierras con más tomas de supermercados con una navidad difícil con un fin de año difícil esto a ver porque te dicen nosotros somos la garantía de la gobernabilidad hay que terminar con el círculo rojo con esa gran mentira de los únicos que pueden gobernar son los peronistas diciembre del 2010 tuviste la toma del indoamericano la más grande de la historia tres muertos nunca supimos quién los mató ¿cómo se solucionó eso? con Bernie censando mintiendo el alud en Tartagal dos muertos gran negociado de corrupción y de viviendas que no se hicieron protagonistas el Napoleón Levy el oso Sergio Napoleón Levy ex intendente de Tartagal el tipo que deja la diputación para que entre el chupa diputado y Bernie otra vez Bernie siempre Cristina saqueos mientras que Cristina bailaba en el 2013 esto es lo que va a pasar mientras tanto te van a contar Macri te espía Macri esto la gente ya no come vidrio bueno seguirá comiendo vidrio ese electorado fanático pero lo tenés que motivar ese electorado porque si estuviesen tan al palo ya te hubiesen metido una manifestación explosiva en Plaza de Mayo y hoy se nota que nadie tiene ganas de manifestarse por Alberto ¿y vos crees que el 17 de octubre va a ser qué puede llevar a pasar el 17 de octubre? hoy viendo que tenés 15.000 infectados 14.000 infectados por día y la verdad que es un desastre la política sanitaria argentina fracasaron absolutamente lapiciaron en todo hicieron negocios en medio de la pandemia tenemos tenemos ministerios pero no tenemos ministros tenemos un chantapufi me parece que que va a ser un 17 de octubre virtual no veo una plaza llena y si la vemos llena será con mucha bandera con mucho bombo con mucho micro pero a ver la gente espontánea no se manifiesta por Alberto sí se puede manifestar por Cristina pero por Alberto Fernández tenés que tener ganas ¿cuál es el albertismo? ¿cuál es el albertismo? por eso lo inventarán para el año que viene será Fabiola candidata a disputado bueno cuando empezó todo este todo este chiste algún amigo muy peronista ilusionado me decía no te preocupes que ahora Alberto va a empezar a limpiar a los de la Cámpora y va a empezar a hacer sus propias agrupaciones y llega diciembre y eso no ocurrió ¿no? no, no no va a ocurrir está atado totalmente de pies y manos a Cristina porque además es como tirarse una pileta sin agua Alberto tiene un núcleo duro que es el de Cristina si rompe con ese núcleo duro bueno tendrás algún algún colega del centro que diga bueno rompió pero ya es tarde para mí el momento de Alberto fue en el comienzo de la pandemia en la que tenía a Mario Negri diciendo este es el comandante en jefe estamos dispuestos lo seguimos señor presidente y el tipo que hizo temeó y así le fue y así nos va a ir a todos nosotros ¿no? y a alguien que no se habla que a veces en Twitter le pongo al Frank Underwood que anda ahí en las sombras que es Sergio Massa ¿cómo lo ves ante todo esto? yo creo que Massa en el fondo y en la superficie también quiere ser el Alberto Fernández de los próximos tiempos o sea decir yo encabezo porque te garantizo un piso de votos que no te garantiza alguien de la cámpora y que la fórmula sea un Massa máximo o un Massa Axel y tenés a ese núcleo de votantes tinelistas ¿no? que dicen la bandera de la inseguridad la lucha contra la corrupción es un Fernández es otro gran cínico es otro de los tipos que llama a los medios de comunicación y pide tu cabeza las listas negras que tiene un medio atrás que tiene un banquero atrás y que ha sobrevivido a todo la verdad es muy astuto también porque es el tipo que iba a echar a la unión que iba a la cámpora o era otro era el que estaba con Margarita hablando de los hoteles de Cristina ¿era ese? era el mismo no, no puede ser no puede ser y Luis para ir cerrando ¿cómo ves el trabajo del periodismo de aquí a los próximos meses y no vamos a hacerlo tan largo hasta el año que viene ¿cómo crees que hay que afrontar el periodismo y más el periodismo en las redes sociales? y a mí me parece que hay algo muy interesante que ha ocurrido y que es lo que más le jode a los autoritarismos a los gobiernos totalitarios que es lo que pasa en las redes porque ahí ha surgido un periodismo que está sin compromisos que es independiente que se puede equivocar pero que también puede hallar cosas interesantes que llegan pues a los grandes medios o que se quedan en las redes pero vos tenés 200.000 suscriptores un videíto de un periodista que se maneja en redes sociales lo ven 50.000 personas no es nada despreciable cuando hoy un programa periodístico exitoso mide dos puntos cuando C5N promedia dos cuando TN promedia uno y medio dos dos y medio ahí me parece que está el futuro con gran responsabilidad también porque es muy fácil inventar noticias y es difícil después desarticularlas yo me quedo con la frase de Cercas el escritor español que dice que el periodismo en estos tiempos tiene que su función más importante es desarmar las mentiras más que contar verdades porque hoy hay mucho mucha desinformación y mucha mentira y tenés que estar contándola para que la gente no coma ese pescado que los gobiernos le quieren vender pero bueno yo eso celebro me parece que es una oportunidad hemos sobrevivido muchos en las redes sociales y en y en estos medios alternativos y gracias a Dios que existen Luis era hace una vez en Argentina tu último libro ¿dónde lo puede conseguir todos los que nos están mirando todos nuestros seguidores? el primero de octubre después de un mes de demora llegó a las principales librerías en el interior del país no sé si ha llegado todavía pero están las cadenas de Jenny el Ateneo CUPID llegará en los próximos días pero si no cualquier cosa tengo algunos ejemplares me escriben me mandan un twitter un mensaje y yo se los se los acercaré de alguna manera vamos a estar entrando en una reedición porque se se terminó en este mes me parece que este fin de semana ya se termina esto bueno vamos a dejarla en todas las redes de Luis aquí abajo en los comentarios para que ustedes lo sigan tanto en su instagram en su twitter vamos a dejar la página de periodismo en punto también Luis muchísimas muchísimas gracias por esta charla un placer no gracias a vos y estamos en contacto fuerte abrazo a la distancia gracias hermano no es tu culpa dale gracias al regente que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país